Viernes, salió juntadita, y unas cervezas no matan a nadie. Uy, ¿y el barbijo? Bah, no importa, no pasa nada. Domingo, asado familiar. Dame un beso, dice Labu. Play con tu sobrino, sobremesa y todo lo demás. Lunes, tu vieja a la oficina, tu mamá al super, a la abuela la visita a María, tu sobrino con sus otros primos, tu hermana ve al novio y vos estudias con tus compas de la facu. Pancho llama. Dani, tengo fiebre, tos, me duele todo. ¿Será la juntada del viernes? ¿Estuviste con mucha gente después de ese día? Cortá con la cadena de contagios. Sabemos dónde empieza, pero no dónde termina. Cuídate.